En esta misma plaza, Piazza, en italiano, una semana atrás hubo una manifestación de los enfermeros en Firenze, Italia. Trajeron con ellos aquellas sandalias de plástico blanca que utilizan en el hospital para recordar a las personas que murieron su vida durante este ataque viral que ha caído. He venido aquí en Italia. Más de 40 enfermeros murieron, más de mil se contagiaron, pero están muy bien. Pero el gobierno les falló porque no les proveyó aquello que necesitaban. Nuestras ciudades, como la ciudad suya, necesitan de oración de Jeremías 29, 7 doenos, donde nos invita a orar por nuestra ciudad, por el shalom de la ciudad, porque en el shalom de la ciudad tenemos nosotros también shalom, prosperidad. Queremos bendecir a nuestra ciudad. Queremos declarar bendiciones de prosperidad, de abundancia, de salud, de libertad, de ayuda para todos, de seguridad, de tranquilidad. La Biblia nos enseña que el poder de la vida y la muerte está en nuestra lengua. Utilicemos nuestra lengua para bendecir a los demás. Bendiga a su ciudad. Bendiga al mundo entero. Bendiga a su familia. Utilicemos nuestra lengua para hacer esto. Si iniciamos nosotros a bendecir nuestra ciudad, no vendrá otro virus. No habrá violencia. No habrá pobreza. Declaremos, confesemos, profeticemos nuestro futuro. Ustedes son nuestra alegría, nuestra gloria. Les agradezco mucho por escuchar este video. Y mi nombre es Augusto Girón.